Y desde mi linda región chatina, les traemos esta bonita chilena Para nuestros paisanos de Santa Cruz en Suerteber Y sus 43 comunidades, y báilale bonito Y gracias por el apoyo, amigo Agustín Merino Y Silvia Merino, hasta la unión americana Y puro San José, Sansón de Fe Y báilale bonito, amiga Elzabet Merino ¡Saludos! 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 ¡Saludos!